Esto es Gerencia para Todos, aplica la gerencia en tu vida productiva. Por cierto, aplica la gerencia y el humor en tu vida productiva. Por eso este programa, en su aniversario número 10, hace conexión remota con el señor Carlos Sicilia, quien nos va a indicar periódicamente 5 puntos de gerencia y humor. Hoy vamos a comenzar esos 5 puntos. Adelante, Carlos. Bueno, siguiendo un poco el ejemplo de las famosas listas, aquellas de David Letterman, de la lista de los top 10, como aquí tenemos un poquito menos de tiempo, vamos a hacer la lista de los top 5. Los top 5 del humor en el mundo de los negocios serían los siguientes. En primer lugar, ayudar al material, es decir, preocuparse por resultar gracioso en una dirección correcta. Es decir, si usted está anunciando un recorte presupuestario, entonces el humor que ayude a que eso sea un sobrellevadero. Si está lanzando un producto nuevo, hacer que el producto luzca mejor que la competencia. En ese caso, se puede usar un humor donde usted se pueda meter, ya que en privado sí se puede hacer a nivel público o no, donde usted se burle de la competencia si ese fuera el caso, si fuera necesario. El segundo de los 5 puntos es lo que siempre recomendamos, que no hay que atorarse, no hay que desesperarse, y hay que usar el humor gradualmente. En el mundo de los negocios sí se puede. Si usted paga una entrada para ver el Condell Watcher, pero el Condell Watcher rotara 10 minutos de lanzar el primer chiste, obviamente le van a empezar a lanzar tomates a él. Ahí sí es obligatorio. Pero usted no necesita arrancar porque usted no está haciendo un show de humor. Usted está haciendo una presentación de negocios que usted la va a aderezar para que fluya mejor una vez comenzada. El tercer punto es la confianza en sí mismo. Y para mejorar la confianza en sí mismo, hay un truco que se llama el Triángulo de las Bermudas, que es que usted mire hacia la izquierda, hacia el centro y hacia la derecha del auditorio, y escoja tres personas que ustedes sientan, que ustedes vean que las personas le están prestando atención como con cierto cariño, como con cierto agrado. Concéntrese en esas tres personas y entonces usted el resto de la presentación solamente mire hacia esos tres focos. El señor del suerte rosado, la señora del suerte rosado, el señor de la corbata en el medio y el otro tipo al lado derecho. Y vaya triángulo, o sea, ve a la derecha, ve al centro, ve a la derecha, ve a la izquierda, ve al centro, ve a la derecha. Entonces da la impresión de que tú estás viendo a todo el público, pero la gente no sabe que tú estás viendo solamente a tres personas. Es un secreto de George Carlin, el padre del stand-up comedy. Y los puntos cuatro y cinco, que nos queda un minuto, yo creo que nos va a dar tiempo para decirlo mientras suenan los teléfonos al fondo, es el factor de la sorpresa. Recordar siempre que el humor se basa en sorprender. Es decir, cuando tú, por ejemplo, un ejemplo tú dices, oye, en Argentina hay muchísimos ladrones, tienes que tener mucho cuidado en la calle, porque en Argentina hay muchísimos ladrones, en cambio en Brasil también. Eso puede producir un golpecito de risa, ¿por qué? Porque tú estás acostumbrado a que después de en cambio viene un contrario. Entonces, si tú cambias la regla, estás sorprendiendo. Y esa es la base del humor. Y el quinto punto que recomendamos es que cuando salga la conferencia de técnicas de humor para presentaciones de negocio conmigo, patrocinada por Gerencia para Todos, usted se anime y asista. Y haga el curso con nosotros. Escuche la conferencia y después haga nuestro curso. Pueden buscar información a través de siciliastandop, arroba gmail.com, en relación a las fechas de la conferencia. Y también nosotros estaremos anunciando nuestro Instagram y nuestro Twitter, que también es igual, arroba siciliastandop, en el caso de ambas redes sociales. También pueden escribir a través del email, gerenciaparatodos, ya arroba gmail.com. Esto es Gerencia para Todos. Tu saludo, Carlos. Bueno, mi saludo es lo mismo que Elía y Acoca, que cuando lo nombraron presidente de Chrysler, se bajó el sueldo a un dólar. Y la junta directiva de Chrysler dijo, oye, que eso no le parecía una medida demasiado riesgosa. Y él dijo, no, tranquilo, ese dólar lo voy a gastar con mucho cuidado, no se preocupen. Esto es Gerencia para Todos, Gerencia y Humor. Gracias.